Anduvue 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 Los lugares Eso es toda Anduvue Y divertida Y portaventura Los lobos y contigo son en locuras Pongos pasaremos y usted el portaventura Eh Eh Anduvue Eh Ching Ching Anduvue Y divertida Y portaventura Juntos, lobos y vampiros hacen locuras, juntos pasaremos bien y por la aventura. ¡Eh, eh, eh, Halloween! ¡Eh, eh, eh, Street of Street! ¡Halloween, Halloween, Halloween, Halloween! ¡Street, Street of Street! ¡Halloween, Halloween, Halloween! ¡Las pestañas te detecarán! ¡Halloween, Halloween! ¡Llegarán despacio! ¡Halloween, Halloween, Halloween! ¡Las sombras se te afectarán! ¡Halloween, abbouvel! ¡Lomén! ¡Halloween, abbouvel! ¡Caballero sin cabeza! ¡Halloween, abbouvel! ¡Las nubes esas todas! ¡Cantos desde divertida y portaventura! ¡Mostros globos y vampiros hacen locuras! ¡Junos pasaremos de buen portaventura! ¡Ven! 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 ¡Cantos desde divertida y portaventura! Nuestros pobos y bandidos han tenido tu brazo, juntos pasaremos medio con tu aventura. ¡Eh! 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 ¡Chico! 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 ¿Como dice que ustedes pueden weak, poemas? ¡Chico! 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 Siguiente! ¡KY! ¡MPONTOS! ¡Express, primavera, paz ceasear! La noche de divertida y con la aventura Nuestros lobos y vampiros hacen locuras Y juntos pasaremos de la monta aventura ¡Eh, algo bien! ¡Eh, chico chico! La noche de divertida y con la aventura Nuestros lobos y vampiros hacen locuras Y juntos pasaremos de la monta aventura ¡Eh, algo bien! ¡Eh, chico chico! ¡Aloí, algo bien! ¡Aloí, algo bien! ¡Aloí, algo bien! ¡Aloí, algo bien! ¡T-O-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡Aloí, algo bien! ¡Aloí, algo bien! ¡Aloí, algo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!